esta chulo esta grande miren aquí es donde y esto dice ahora vejo y aquí estamos donde va a vivir Mario no te sentís raro Mario vivir solo pues uno se tiene que hallar si uno tiene esperanza que llegó la casa se tiene que ayudar pero ahí va a decir la gente que ese Mario va a meter la sala aquí no gente si va a meter son 15 mujeres esta gordo mira que esta gordo lo que voy a hacer es esto lo que voy a hacer como ya hay integrantes ya hay integrantes entonces tenemos una mujer en el grupo y tenemos tenemos como 3 vamos a estar grabando 4 vamos grabando entonces pues aquí se va a hacer comida y todo así que mañana tengo que traer mis cosas para acá mi cama aquí se puede hacer comida aquí se puede hacer comida grande aquí está bien bonito esta casa muchachos está grande grande pero creo que todo es un local 500 600 y aquí imagínate son que 3 cuartos pa 3 cuartos Mario si solo que este es muy grande este es solo uno es solo uno y allá son los cajones 500 al mes no es tanto a comparación que uno que cobra más cobra más si esto está grande esto está grande y como dijo el muchacho hay bodega ah si todavía si hay bodega hay que abrir hay cosas misteriosas ahí está bien bonito hay cuarta allá cuarta es cuarta increíblemente hay pozo y hasta con cubeta y nada se lo dejaron y también aquí hay un cuarto miren está lindo es un ya puso cargar está bonito si y el otro el otro y aquí hay luz hermano aquí sale un cuarto vamos a usar ya los demás se obra ya los demás se obra ¿me tiene que ver aquí? afuera vamos a ver el corredor mira y todavía miren todavía hay corredor hay corredor aquí todavía le vamos a ayudar a Mario lo que pasa es que Mario de la nada apareció que me quiera apartar que me quiera apartar está bueno le va a tratar mejor me imagino pues como a veces uno quiere su privacidad si allá en la casa de vida con mi mamá tenía que tener privacidad pues o sea que uno cuando tiene pareja uno necesita privacidad no vayan a creer que uno va a estar así nosotros estuvimos metidos también ahí con mi mamá un par de tiempo yo sé que nuestra casa no es una mansión la llaman como le llaman pero al menos tengo un techo para vivir si donde vivir pues y yo sé que a Mario le va a costar mucho estar pagando alquiler porque pagar alquiler cuesta cuesta pero que le eche ganas no porque si estaba aquí mi mamá si mi mamá conejo estaba donde quisiera donde quisiera quería irse quería irse para aceptar quería irse y al fin y al fin me dijo ya no me voy a ir me dijo ah vaya le dije yo y mi mamá contesta se puso a ver que no se iba a ir el cambio ahorita que dijo que se va a ir que se va a ir o sea que si iba a hacer apartarse mi mamá me dijo estaba bien que aprobara que si está cómoda porque de la nada salió que se quería apartar ¿entonces me vendiste puedes ayudarme porque me vine si porque mira el lado de la heli el otro lado el otro lado este otro lado mira esto voy para acá popó ajá si quiere ir a la escoba también para que te bajieramos aquí mi mamá iba a ir a venir había una iba a ir y mi mamá y que dijo pero como tenía tortilla yo me dijo cuando vea la tortilla voy a ir a ver a Mario llame entonces va a venir hay que esperar hay que esperar que va a ir a ver gracias que sea de noche pero va a venir que sea de noche va a para acá si para la noche que venga de todas maneras hay luz que hay luz si la sikhira de noche trae un poco de ropa aquí la viene de tortilla mamá venga 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 ay ay mira tu madre mi suena cuidado que lo van a ver aquí usted viene no que va a quedar venga de tortilla el niño no va a quedar tan lejos para ir a ver a tu hermana madre es Mario venga 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 entonces voy a hacer la 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 como se llama la 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 está bien bonito ahí de los hay vamos a agarrar un poco de aquí y compre dos de dos estobas porque con uno no entonces pues si al uno falta esto va a gustar para papear que no se va a gustar para que se va a gustar para que no se va a gustar para que se va a gustar y se va a gustar para que la es más en más bien porque me la casa es grandota tal vez pueda que sí a lo largo tal vez está grande bien mayor que me lo trajo yo le dije que se lo trajera con maría es un patio grande se va con toda la raíz aquí le voy a decir a tu mamá que me compre a mí aquí le voy a decir a tu mamá dice que mejor arranca o eso que arranca con las rayitas aquí le voy a decir a tu mamá que me compre a mí más hoy sí va a vivir solo en esta mansión que eran patios es grande ese lado ya no sí es esa parte es el mismo dueño pues pero es el mismo dueño con permiso decirle sí con permiso es el que me daré uno de palabra de aburción igual le estás haciendo permiso mira güey tiene su galera va sí sí es su galerito también si no cocino ahí cocino aquí mira mira cuando hay cosas así si no se puede tortear solamente cuando haga o es un almuerzo entre todas las familias mira sí eso sí tiene razón para toda la familia la verdad primera vez que sale el niño aquí no 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 primera vez primera vez que saliste en el canal este de ella sí 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 no es de aquí quiere una buena chapeada pero no se baja de un toque no veneno 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 también a ver si hay chuchabete y hay dos cosas allá en la casa me gusta tu casa Mario está chula mira que es grande hay cabra también para poner tele a beber pero Mario pero esta casa como que si la 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 estaban construyendo más va sí le hicieron otros otros cuartos ese cuartón grande que tiene sí porque de arriba tiene lámina y costan lámina y costanera nueva tiene es chulo tu casa mhm envidia voy a decir yo al Mario mhm o sea que tu casa porque él está pagando va mhm dice que aquí está alquilando pero está pagando te la rifaste me van a decir ahorita ah te la rifaste van a decir los comentarios ah ahí está la cocina la cocina maya la pues la puedes cocinar adentro Mario hay que hacer alcohol allá jaja lo nervio de la cosa sí porque él va a sacar sus cositas dice que no tiene muchas cosas va pero lo poquito que tiene pues y se va a tratar bueno amigo nos vamos a despedir y y él y vamos a mostrar otro video mostrar otro video mhm si no ha venido vamos a ver qué reacción toma ella ajá adiós 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 adiós